de la mañana, 30 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Bienvenidos a esta edición especial de Club de Prensa Nueva York que dedicaremos a llevarles a ustedes un análisis complementario sobre esta jornada que está inscribiendo minuto a minuto una nueva historia para los Estados Unidos, para esta democracia, la más importante de todo el mundo, que está viendo nuevamente por segunda vez en el transcurso de 2023 a un expresidente enfrentar cargos de naturaleza criminal, aun cuando lo que sucede allí en Florida es de naturaleza federal. La imagen que tienen ustedes en pantalla la traemos para ustedes en vivo desde el exterior del tribunal Wilkie de Ferguson, en el distrito sur de Florida, en donde están allí seguidores del expresidente Donald Trump en espera al momento cuando él se entregue voluntariamente para enfrentar una serie de cargos criminales federales por el manejo erróneo de secretos de defensa de los Estados Unidos, así como por obstruir a la justicia y a aquellos que estaban investigando esos presuntos actos irregulares que se les antiguo directamente al expresidente Trump, justamente ahí enfrente al tribunal hace algunos minutos estaba dándose una circunstancia de emergencia, hubo una evacuación de un área alrededor de ese tribunal en la medida en que se considera que un paquete sospechoso generaba un riesgo adicional de seguridad, algunos integrantes de los equipos de prensa tanto nacionales como internacionales estaban allí, fueron movilizados momentáneamente, es justo esa imagen que pues ahora tenemos allí para ustedes, un despliegue adicional de oficiales de seguridad, un sector estaba acordonado atendiendo a ese último momento o a esa última circunstancia de emergencia y ahora como lo retratan estas imágenes, pues tenemos una movilización adicional de efectivos de protección alrededor de esa corte, entendiendo que no solo hay seguidores sino también detractores de Donald Trump que probablemente pudieran generar algún riesgo adicional o algún incidente para ese procedimiento judicial del cual estamos prácticamente ya a unas cuatro horas de realizarse sobre las tres de la tarde de la costa de Estados Unidos, se espera finalmente que el expresidente Trump se presente para ser arraigado en ex tribunal. De momento vamos a ofrecerles a ustedes un análisis en el que pues primero queremos darle la bienvenida a Robert Valencia, quien nos acompaña en esta oportunidad en esta sesión especial Robert, agradeciéndote enormemente tu compañía ANTN 24 con la siguiente apuesta Robert, más allá de lo inmediato de naturaleza política social y judicial que tiene para el país Robert un día como hoy. Parte de lo que nos preguntamos hoy es la democracia de los Estados Unidos, donde está y arranquemos por allí. Quiero que me cuentes la trascendencia para los Estados Unidos como sistema democrático referente en todo el mundo y con el siguiente argumento Robert, hasta la fecha Estados Unidos era el país en donde no sucedían cosas de la gravedad como la que están sucediendo ahora, pero a partir de hoy Estados Unidos también es un país en donde un presidente enfrenta cargos de naturaleza criminal. ¿Se dibuja un poco la democracia y sus estándares, la de los Estados Unidos o no? ¿Cómo lo ves? Bienvenido. Primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. A mí me parece que lo que aquí ya vemos claramente reflejado es que Estados Unidos no es una sociedad diferente a lo del resto del mundo, incluso comparado con otros países desarrollados, en el caso de Italia, en el caso de Corea del Sur, o si lo queremos traer a un plano más cercano geográficamente hablando, el tema de Perú. Es decir, yo creo que esta sociedad no está exenta de situaciones como las que han vivido esos países que yo menciono. Y en este caso Donald Trump ha demostrado que ese excepcionalismo estadounidense pues queda básicamente en entredicho. Ahora, obviamente este es el tipo de teoría y de narrativa que quiere implantar el Partido Republicano de que ningún presidente, o en este caso el expresidente Donald Trump, no debe ser llevado a juicio como si esto se tratase de una república bananera. Incluso dicho por detractores de Donald Trump, como fue el caso de Michael Cohen, que también lo ha dicho, que esto no era Venezuela, que esto no es ningún país, ninguna republiqueta, como él incluso lo pintó en los medios de comunicación, diciendo que un presidente que si bien Donald Trump tiene todo el derecho de demostrar su inocencia, de alguna manera, siendo el expresidente, debe tener algún tipo de coraza que le impide enfrentar la justicia. Y yo creo que eso, de alguna manera, va en contramano de lo que ellos quieren analizar. Porque si de democracia se trata y de Estado de Derecho se trata, pues ninguno está por encima de la ley. Y yo creo que esa es la teoría que por lo menos yo, digamos, saco, o por lo menos es la conclusión que yo saco de la narrativa que se quiere implantar de que un expresidente no debe enfrentar cargos por malversaciones o por hechos totalmente que están fuera de la ley. Robert, quería que arrancáramos por esta lectura del Estado de Estados Unidos como democracia, porque naturalmente nos conduce a la circunstancia ya temporal y al contexto que este arraigo y presentación de cargos criminales contra Trump nos plantea. Y es el camino a la próxima contienda presidencial. El republicano que ahora va liderando, que a raíz de estos cargos criminales no queda inhabilitado, sino que continúa en esa pelea. Y entonces empezamos a pensar para dónde va el próximo ciclo presidencial y cuál es tal vez el elemento central de lo que puede ser la próxima campaña presidencial. Se debatía recientemente un argumento que planteaba Mike Pence, ex vicepresidente justo de Trump, y él decía recientemente en un mitin de campaña que la pregunta fundamental para 2024 puede ser o Donald Trump o la constitución de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Para dónde va esa contienda presidencial a raíz de lo que está sucediendo hoy? Pues a mí me parece que esa respuesta la tiene que dar el partido republicano. Lamentablemente el partido republicano precisamente ha preferido escoger a Donald Trump sobre la constitución. Donald Trump, en mi opinión, no es una persona que esté apta para manejar los destinos de este país, no solamente por lo demostrado en sus cuatro años de presidencia, que ha estado completamente marcado por escándalos, sino por el hecho de que lo ocurrido en el 6 de enero, que hay también que mencionar, también enfrenta cargos. Se le está formulando un proceso precisamente por su posible participación en mantenerse en el poder en ese patídico día del 6 de enero. Esa investigación también la está llevando Jack Smith en Washington, además también de su intervención en cambiar, en revertir los votos, o el total de los votos que se llevaron a cabo en el estado de Georgia, donde también se le está llevando un proceso. O sea, que estamos apenas tocando la punta del iceberg con este proceso que se le está llevando en el sur de la Florida. Entonces, yo creo que esa pregunta tendría que hacerse al partido republicano, que ha optado por firmar lo que yo he llamado incluso anteriormente... Ahora, hay otro tema bien interesante, Robert. Robert, si me estás escuchando, continuamos hablando de... que finalmente esto también nos conduce a otro tema complementario y que también hace parte, digamos, del ambiente político que estamos enfrentando sobre todo en una jornada como hoy. Y es dentro de ese mismo partido, ¿no? Los anticuerpos políticos de Trump salieron muy rápido, ¿no? Jim Jordan, Kevin McCarthy salieron muy rápido a descendir y a derivar en opciones o en opiniones, yéndose en contra de la investigación del fiscal especial Jack Smith. Y también ha habido sectores ya, por ejemplo, Chris Christie, en unas últimas declaraciones que tuvo ante los medios de comunicación, Nikki Haley, que fue también la embajadora en la ONU aquí en Nueva York, de Donald Trump, tomando un poco de distancia. Las probabilidades, de todos modos, de que Trump salga fortalecido o no, a pesar de la gravedad de los cargos que enfrenta siguen siendo muy reales. Es decir, el riesgo está en que enfrente todo el país, Donald Trump siga creciendo y realmente, o sea, como que se pasa por la frente y genera un poco como de, no sé, como de malestar y de desazón, sobre todo por la gravedad de los hechos y por el mensaje que esto envía, finalmente o no. Bueno, hay que matizar esa observación, en mi opinión, porque si bien Donald Trump tiene una gran aceptación dentro de la bancada republicana, no sé si podría decir lo mismo a nivel nacional. Yo creo que hay un hartazgo con Donald Trump, precisamente por todo lo que él representa. Ahora, dentro del partido republicano, evidentemente, que hacía precisamente hincapié en la pregunta anterior, es un partido que es temeroso de hacerle frente a Donald Trump porque entiende que hay una base republicana que no sigue a donde va, que prácticamente ya esto tiene un tinte casi como si esto fuese un culto realmente, en donde ni siquiera el rival más cercano, en este caso estoy hablando de Donald Trump y Santis, porque creo que hace esa alusión precisamente a las, por lo menos las cuatro encuestadoras que han hecho precisamente esta revelación, CNN, Marquette, USA Today, etc., en donde muestran que hay una diferencia de treinta y tres puntos porcentuales sobre su rival más cercano, vuelvo y enfatizo en Ron DeSantis, que ni siquiera llega a la mitad de lo que ha alcanzado Donald Trump. O sea, que si hoy fuesen las elecciones primarias, Donald Trump sería el mayor ganador. Pero, volviendo a ese punto, los republicanos se han mostrado temerosos, algunos incluso prefieren atacar el sistema, lo que ni siquiera había ocurrido durante el impeachment de Bill Clinton, ni siquiera con el Watergate en la época de Richard Nixon. Esa ha sido la narrativa republicana, de fomentar la desconfianza en nuestras instituciones que conocemos nosotros aquí en Estados Unidos, y prefieren de alguna manera aliarse con Donald Trump. No sé si por omisión, si por temor, pero no deja muy bien parado al Partido Republicano realmente. Esa es mi observación como una persona que defiende y respeta el Estado de Derecho. Bueno, definitivamente este es un día, una jornada, un punto nuevo de inflexión en la historia del país, ¿no? 247 años de historia y se está marcando de nuevo una primera vez y en el centro de todo vuelve a estar el expresidente Donald Trump. Robert Valencia, muchas gracias por estos minutos y esta compañía en esta sesión especial de Club de Prensa Nueva York. Hasta una próxima oportunidad, Robert. Igualmente, muchas gracias.